Bien, amigos, queremos rectificar en torno al número de playas que se van a reaperturar en estos próximos días. Son 13 playas de las 40 previstas. Más noticias. La prefecta del Guaya, Susana González, firmó varios convenios con el sector privado con el objetivo de reactivar el turismo en Guayaquil y también en la provincia, cumpliendo obviamente todos los protocolos de bioseguridad por la pandemia del coronavirus. La firma de convenio consiste en el apoyo en tres ejes, el turismo, el desarrollo local y las actividades en el área de agronomía. Todo bajo una gran visión de que la academia debe apoyar hacia los grandes avances que este país necesita, viendo siempre ese desarrollo sostenible. Además, con el acuerdo se busca reactivar económicamente a la provincia a través de la gastronomía. Entonces era una apuesta, ¿una apuesta qué? A la gastronomía y a su recuperación ancestral, porque Guayas, no sé si ustedes sepan, después de China es el segundo lugar del mundo y estamos por validarlo con mayor diversidad de sopas. Por ahora hay un comité que analiza la situación del sector gastronómico y turístico, que luego presentará un plan a la prefectura sobre las diferentes actividades que se puedan desarrollar, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Jorge Celito, Telegrama Noticias.